Hola amigos, que Dios me los bendiga, bienvenidos a mi canal de YouTube En este momento les traigo una entrevista con Lucía Robelo Vamos a platicar un poquito más de su vida Para que no la conocen, pues hoy la van a conocer Bienvenida Lucía, ¿Cómo estás? Hola Darío, muy bien, contenta de que me hayas invitado a tu canal de YouTube Los que están viendo este video, sepan quién es Lucía Robelo Bueno, ¿Quién es Lucía Robelo? Yo soy graduada de periodismo, tengo 31 años, me gusta mucho el CrossFit Y sobre todo soy una hija de Dios Excelente, eso es lo primordial, ¿verdad? Ir por el camino bueno, por el camino correcto y siempre confiar en Dios Quiero que nos hables un poquito de, bueno, ¿Cómo fue que entraste en todo esto? De buscar primeramente a Dios, ¿Cómo ha sido tu vida? Contarnos un poquito de tu testimonio Porque regularmente en nuestras vidas siempre pasamos por dificultades, por problemas Pero lo que queremos en este canal de YouTube Es motivar a la gente para que puedan seguir hacia adelante Por el camino bueno, por el camino correcto Y que siempre confíen en Dios, que sean felices Ok, mira, siempre desde muy pequeña mi familia me ha criado con principios cristianos Pero luego tú sabes que a veces comienzas como cuando vas a la iglesia Ves cositas ahí que no te gustan y luego te vas apartando Pero cuando uno es hijo de Dios, el llamado siempre está En algún momento de mi vida Pues ahora en esta etapa Dios me ha decidido como volver otra vez a encaminarme No es que he estado del todo alejada de él Porque siempre he dependido de él Pero uno como que al vivir más en lo secular Uno tiene que inclinarse a actuar igual que esas influencias con las que uno se lleva Pues en esta etapa de mi vida, como te la repito Decidí volver a buscar de Dios Porque cuando uno tiene problemas por lo general Siempre decide buscar las amistades no correctas O irse por lugares incorrectos Muchas personas lo que hacen cuando se enfrentan a un problema Es que buscan de las drogas, de los amigos que no te aconsejan bien Y creo que es el peor error que uno puede cometer Sino que tiene que buscar de Dios Y pedirle a él que te dé la paz, la tranquilidad y la fuerza para poder superar Porque a veces creo que los problemas vienen de parte de Dios para transformar nuestras vidas ¿Puedes decir a nuestros amigos tus redes sociales para que te puedan seguir en tus páginas? Claro que sí, en Instagram, en Facebook, en Twitter Me encuentran como Lucía Robelo Excelente Bueno, también Lucía ya tiene su canal La pueden buscar en Youtube como Lucía Robelo Unas palabras de motivación para los jóvenes Para todas las personas que están viendo este video Unas palabras que vos sintas y que les querás decir Bueno, aquellas personas que están pasando por algún mal momento Cualquier problema que sea Yo, mi único consejo es que se apeguen a Dios Que le alaben a él Que hablen con él Que él les va a traer la solución, la fortaleza A veces nosotros queremos arreglar nuestra vida y nuestro tiempo Decir, Dios por favor hazme esto ya Quítame este dolor ya Pero como les digo, todo es de un proceso Pero solo hay que confiar en Dios Tener fe en él Y en su tiempo las cosas van a mejorar Y todo lo que nos pasa es para bien Excelente Bueno, ya para finalizar el video Solo les quiero comentar algo que ustedes no saben ¿Qué es lo que no saben? Que Lucía, Lucía Robelo Es mi hermana Somos de padre y madre Aunque usted no lo pueda creer Ella es mi hermana Y me siento contento de compartir con ella en esta entrevista Yo les quiero decir que yo la amigo mucho a ella Sé que es una hija de Dios Y bueno, yo los motivo a ustedes para que sigamos hacia adelante Gracias por apoyar este canal de YouTube Gracias a las personas que se han suscrito a este canal Y bueno, que Dios los bendiga Y espero que nos puedan seguir en nuestras redes sociales En Facebook como Rubén Darío HN Y bueno, muchas gracias y que Dios los bendiga Hasta luego, bendiciones